¿Cómo están amigos? Soy el Dr. Luis de la Riva, acá para invitarles al Sportage Imperdible, junto a Moisés Ugarte y grandes profesionales en el rubro del culturismo, del fitness. Vamos a estar hablando de temas muy interesantes, temas muy importantes sobre el culturismo, sobre el fitness, sobre una alimentación saludable, sobre lo que es el comer bien, sobre lo bueno y lo malo del culturismo, lo bueno y lo malo de la farmacología, temas que estoy seguro que les van a interesar, así que no se lo pierdan, las fechas aparecen acá abajo, los esperamos en este Sportage.